Dice En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas Besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a lo mío ¡Cocatere! ¡Bien! ¡Chaco, chaco, chaco, chaco! Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guapo Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra